En el marco del plan Calles Protegidas y el reforzamiento de las fiscalizaciones ante el aumento de viajes por fiestas patrias, la delegada presidencial regional Giovanna Moreira y el Selemi de Transportes Pablo Yoss dieron inicio a un procedimiento de fiscalizaciones que se comenzará a replicar en los terminales de buses de la región y de todo el país para dar cumplimiento a una nueva normativa ya vigente que obliga a las empresas de servicios interurbanos de transporte público de pasajeros a entregar un comprobante por cada bulto de equipaje transportado con el nombre de la persona que viaja y su número de asiento. Esta nueva medida implica que en los viajes de menos de cinco horas las empresas de buses interurbanos deben entregar un comprobante por cada bulto o maleta identificando en el mismo ticket el nombre del pasajero y el número de asiento. En tanto, en los traslados de más de cinco horas deben otorgar un comprobante por cada bulto o maleta identificando el nombre del pasajero y el número de asiento y contar con una nómina de pasajeros que incluya el número de ticket de cada bulto. Esta nómina de pasajeros debe quedar disponible por parte de las empresas durante 180 días para eventuales investigaciones del Ministerio Público. La delegada presidencial regional de Los Lagos, Giovanna Moreira, destacó esta nueva herramienta de fiscalización, la que, según detalló, tiene por objeto aumentar la seguridad. Nuestro plan integrado para septiembre, para estar unidos en este 18 seguros, lo que busca justamente es, primero, que tenemos 65 puntos estratégicos de interés en la región de Los Lagos que van a estar siendo monitoreados y también van a tener fiscalización constante. Eso va de la mano de las fiscalizaciones entre todas las instituciones del Estado que vamos a estar realizando en diversos puntos de la región. Dentro de eso, ahí el Ceremi se va a poder referir un poco más tanto a esta nueva normativa como a los planes de fiscalización que se tienen. Buscamos también tener una alta presencia del Estado en los terminales de buses, los más grandes como los de Puerto Montt, los de Osorno, los de Castro, donde tenemos una gran movilidad de personas y donde, gracias a esta nueva normativa, tenemos más control también de lo que sucede en los buses que viajan menos de 5 horas o más de 5 horas. Justamente, una de nuestras estrategias de seguridad apuntan a que nosotros podamos evitar el ingreso de droga en la región de Los Lagos. Yo creo que todos hemos sido conscientes que hemos encontrado a través de nuestras fiscalizaciones, por ejemplo, con el OS7 de Carabinero, en la entrada norte de nuestra región, gran cantidad de droga en los buses interurbanos. Esas personas han sido pesquisadas a través de los canes que trabajan con OS7 y ha permitido aumentar la seguridad. Pero además de eso, tenemos otras fiscalizaciones en otros puntos donde buscamos esto. El Ceremi de Transportes, Pablo Yoss, explicó que se trata de una modificación al Decreto Supremo 212, que regula el transporte público de pasajeros, incorporando mayores exigencias. Como Ministerio, desde julio, hemos hecho una modificación al Decreto Supremo 212, que regula el transporte público de pasajeros y se ha incorporado esta exigencia, que es una exigencia para las empresas de transporte público. Para viajes de menos de 5 horas es obligación entregar no solo el ticket, y por eso es que hicimos esta pieza gráfica, donde antiguamente se entregaba un ticket con solamente un número identificador para hacer coincidir a quien llegara con el ticket para retirar una carga. Y ahora se incorpora la obligación de, además, contener el nombre de la persona y el número de asiento para, como ya decía la delegada, optimizar los procesos de fiscalización, poder contar con medios probatorios para poder asociar una carga a una persona y que la justicia pueda actuar de mejor manera. Para evitar, obviamente, todas las situaciones asociadas a delito en la región y, por supuesto, en todo el país. Y, como ya decía, para los viajes también superior a 5 horas está la obligación por parte de cada una de las empresas de transporte público de contar con una nómina donde se indique el nombre, el route, el asiento y el número del ticket de cada una de las cargas que ha sido entregada para poder ser trasladada en el mismo bus. Y esto, ya lo decía también la delegada, se tiene que conservar por al menos 180 días para cualquier solicitud por parte de la fiscalía. Esto es muy relevante, nos va a permitir avanzar en materia de seguridad junto con una serie de otras normativas y, por supuesto, que también las empresas son sujetos de fiscalización respecto al cumplimiento de esta normativa. En caso de no cumplir con la normativa arriesgan sanciones, amonestaciones administrativas, pero también multas. En ese sentido queremos reforzar y queremos, en realidad, agradecer la disposición que han mostrado empresas, particularmente empresas locales, para poder sumarse al cumplimiento de esta normativa. En tanto, el comandante de Carabineros Héctor Sánchez, subprefecto de los servicios de la Prefectura de Yanquihue, destacó la trazabilidad de la información que se puede realizar a partir de esta modificación a la normativa. Bien, bueno, la resolución número 83, efectivamente, hoy día nos da mayores herramientas en el marco legal para poder hacer mejores fiscalizaciones y así también transmitir mayor seguridad a los usuarios del transporte público. Este trabajo es intersectorial, interinstitucional, se desarrolla también con los inspectores del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, hoy día también lo pueden desarrollar los inspectores municipales y así también nosotros. Con la gran diferencia que Carabineros en esta oportunidad también puede hacer los controles de identidad y puede exigir la revisión de un bolso ante una determinada sospecha, como ya estamos haciendo la fiscalización hoy día también con el personal de 27 también y con un CAN dentro de lo que son los equipajes que hoy día están embarcando. Ahora bien, como se señalaba, hay una diferencia importante entre antes de 5 horas y después de 5 horas en un viaje, que se agrega una nómina, que resulta muy importante tener esta trazabilidad en cuanto a lo que son los registros de las personas y los pasajeros que viajan, ya que permite por un lapso de 180 días poder contar con esa información para poner la disposición del Ministerio Público ante una eventual investigación. Las fiscalizaciones de esta normativa están a cargo de inspectores del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, inspectores municipales y carabineros. En el caso de que la empresa no cumpla, se abrirá un proceso administrativo sanzonatorio que puede culminar en una amonestación por escrito, suspensión o cancelación del servicio o del vehículo y también se exponen a multas de entre 0,5 a 1 UTM.